Cuando vas a comprar unos condones ¿Me das? ¿Unos condones? ¿Unos qué? Unos preservativos Cuando mi novia me dice que tiene casa sola Cuando vas a comprar Nutella, el cajero Hola mi amor, ¿qué haces? Me voy a bañar, ¿y tú amor? Rico, exquisito Maravilloso, increíble, apetitoso No te creo, a ver, ¿manda una foto? Maravillosa jugada ¡Qué femenina! Si tienes el cabello así, estoy a tus pies A ver, ¿en dónde nos vemos? ¡Tú sí, guapo! Soy guapo, lo sé Oye, pendejo ¿Cómo así que andas con mi hija? ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Primero que nada, buenos días, tío ¿Vieron eso? Eso Soy de norteños ¡Ah, mi hermanito! Cuando te dicen que tu tío se quedará a dormir contigo Bueno, tu compa deja sola a su ruca, yo en corto Cuando voy a Loxo a comprar unas Halls negras, el cajero Uno de estos Mientras tanto, en la pizzería, te la damos gruesa y grande ¿Crees que la aguantes? Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no Ya entendí Mi mamá Hijo, ¿por qué ya no quieres jugar con tu hermano? Mi hermano El juego así Jugamos de Marco Polo en la oscuridad ¿Entendiste, Siquel? Sí Polo Marco Polo Marco ¿Augustín? ¿Augustín? ¡Hola, ese! Él sufre ¿Por qué sufriría este monstruo? ¡Súbre, esconde, esconde! Cuando veo a mi crush sola Cuando pides una habitación sencilla, la recepcionista Cuando vas con tu novia al cine y pides los asientos de hasta atrás, el del cine Yo viendo a mi novia untándose Nutella Amigos, si este video te sacó una sonrisa, no olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!